Hola, soy David de Maresmellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en Vilasar de Mar, delante del mar, una casa que está justo delante de este jardín que veis aquí, que es el jardín, el jardín de la mar chica, y justamente detrás ya viene el paso subterráneo para acceder a lo que es el paseo marítimo, la zona de playa y nuestro mar. Vamos a ver si os gusta, seguro que sí. Bien, pues estamos en la zona de acceso, que es un acceso privado, común para los vecinos, y lo primero que tenemos es este patio de recepción, que hace unos 12 metros cuadrados, y desde aquí entramos a lo que es la vivienda, ¿vale? Venga, vamos a cerrar la puerta. Bien, recibidor, ¿vale? Un bonito recibidor. Que da acceso a comedor, a la derecha hacia cocina, por aquí bajaríamos a la zona del parking, y aquí tenemos lo que es el aseo de cortesía, un aseo de cortesía en planta que siempre viene muy bien, ¿vale? Entonces, giramos a la izquierda y nos encontramos con la cocina, ¿vale? Cocina amplia, cocina cuadrada, es una cocina tipo office, donde podéis comer cómodamente dentro, yo diría que hasta 6 personas sin problema, ¿vale? Con unas vistas muy agradables a nuestro jardín de recepción, y como podéis ver, pues con mucha amplitud y en perfecto estado, ¿vale? Una cocina súper bien conservada. Espera, vamos a abrir esta puerta para enseñarnos también todos estos armarios que hay aquí, a nivel de almacenamiento, perfecto. Bien, de aquí pasamos a lo que es la zona de comedor. Fijaros, un comedor súper amplio, con acceso a nuestro porche y a nuestro jardín privado, con chimenea, y desde el mismo salón ya vemos, a lo lejos, un poquito ya vistas al mar desde la planta baja, ¿eh? Muy interesante. La mayoría de los dosados es muy difícil que tengan vistas al mar, a no ser que estén en primera línea, con lo cual también tenemos el impacto visual y auditivo de lo que es la nacional. Y en esta casa no lo tenemos, porque tenemos delante el jardín de la marchica, como os he explicado antes, que es un parque muy chulo, que nos separa de la nacional, pero también nos mantiene las vistas al mar, ¿vale? Vale, bueno, pues este sería el comedor. Y salimos a la zona exterior, una zona exterior súper versátil. Tenemos un porche de 10 metros cuadrados, cubierto, semi-cubierto, para poder aquí hacer con el toldo, pues aquí nuestras cenas, con amigos y tal. Y después tenemos un jardín de 25 metros cuadrados, ¿vale? Ahora está montado de una forma no muy aprovechable, porque tenemos esta zona de plantas aquí, pero bueno, os haré un estudio de interiorismo, de cómo puede quedar este jardín. Son 25 metros cuadrados de jardín, más 10 de porche. Estamos hablando de 35 metros exteriores, muy prácticos, ¿vale? Y encima, con la gran ventaja de que tiene acceso directo al parque de enfrente, con lo cual ampliamos lo que es el espacio exterior, y directo a la playa, ¿vale? O sea, ubicación inmejorable, ¿vale? Para una casa adosada en Vila Sardemar, a nivel de vistas, a nivel de todo. Muy cerquita de la estación también, y de la zona de colegios, etc. Bien, seguimos. Bien, pues vamos a subir a la zona de habitaciones. En esta primera planta, nos encontramos con cuatro habitaciones, y dos baños. Uno en suite, y el otro común para las otras tres habitaciones. Vamos a ver la suite. Bien, pues aquí a mano izquierda, tenemos la suite, que es una habitación con orientación mar, con una terracita, un magnífico vestidor, con seis cuerpos de armario, más el baño completo, con cuatro piezas. Perdón. La luz. Vale, así. Nuestra bañera. Perfecto. Damos otra visión de nuestro vestidor, nuestra habitación suite, con una gran... tema que es las vistas al mar, con una gran ventaja. Iba a decir que son las vistas al mar. Fijaros, ahora me siento encima de la cama, por la mañana levantaros, y ya poder ver el mar tan cerquita, y como os decía, alejados de la nacional, con un magnífico parque delante, con vistas verdes, y súper agradables. ¿Vale? Desde esta terracita podemos estar sentados, también viendo el mar, y viendo toda esta zona de aquí, súper agradable, de jardines y de las casas de las viviendas del Congrés, de esta zona de Vilasa. Otra visión de esta magnífica suite. Y seguimos. Saliendo de la suite, así a mano izquierda, tenemos otra habitación enfocada a mar, ¿vale? Aquí tendríamos el segundo baño, también un baño de cuatro piezas. Los baños, cocina, están perfectos. O sea, otra cosa es que los quería reformar, porque no os gusta el estilo, o por otra razón, pero es una casa que se puede entrar a vivir sin ningún tipo de problema. ¿Vale? La tercera habitación de esta planta, una habitación doble, amplia, con mucha luz. Claro, una casa que al dar también toda la parte trasera a este jardín de recepción, que os hemos enseñado a entrar en la casa, también tiene muchísima luminosidad, solo a la tarde, etcétera. Venga, esta otra habitación. Y la cuarta habitación de esta planta, como podéis ver, en este caso, tenemos una cama de matrimonio de metro 35, y también un armario de dos cuerpos. Pues vista esta planta, vamos a la guardilla. Bien, pues vamos a visitar la última planta, la planta guardilla, con su terraza solarium. Un espacio súper polivalente, donde podéis hacer el uso que queráis. ¿Vale? Podemos montar una habitación de juegos, una habitación, una zona de teletrabajo, lo que queráis. ¿Vale? Con una bonita terraza para tomar el sol, disfrutar de las vistas al mar. También aquí arriba tenemos lo que es la zona de lavadero. Aquí tendríamos la zona de tendedero. Y como siempre, estas vistas al mar, que nos van a acompañar. Siempre. Bien, y para acabar vamos a ver la planta menos uno de esta vivienda, que es una planta donde tenéis dos espacios muy, muy interesantes. ¿Vale? Vamos a ver el primero, que es esta sala también polivalente, que tiene entrada de luz natural y aireación, y tiene zona de barbacoa y zona de aguas. ¿Vale? Con lo cual, aquí podemos montarnos un comedor de invierno con barbacoa para hacer fiestas con amigos, fiestas de Navidad, etcétera, donde poder reunir aquí a un grupo muy importante de personas, amigos, familia, lo que nos apetezca. ¿Vale? Aquí, perfecto. Y después, el garaje, ¿vale? El garaje, que es un garaje amplio con acceso comunitario para todos los vecinos, pero con puerta privada para cada uno de nosotros. Y en este garaje podemos poder poder perfectamente un par de coches cómodamente y también después pues motos, bicicletas, lo que queramos. ¿Vale? Vale, ya hemos abierto la puerta y esta es la zona de acceso comunitario que os decía. Tenemos uno, entrada y al final, salida. Cada casa, su box privado y ese sería el nuestro. Como podéis ver, cómodamente dos coches, como os decía antes. Bien, pues espero os haya gustado. Ya sabéis que es una casa magnífica para las personas que queréis vivir en propiedad en una casa cerquita del mar, cerca de la estación y cerca de todos los servicios de un pueblo tan bonito como Vilasar de Mar. Cualquier duda, cualquier consulta, todo nuestro equipo estamos para ayudaros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!